Lasalle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad lasallista. Por factores como falta de espacios educativos, dificultades económicas o simple apatía, en Michoacán existen más de 305 mil analfabetas, afirmó Juan José Díaz Barriga, delegado del NEA en la entidad, durante el arranque estatal de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. En la que debemos de certificar a 122 mil 800 analfabetas, debemos de apoyar a más de 75 mil personas para que concluyan la secundaria y más de 73 mil terminen la primaria. Estamos hablando de un número que no se ha hecho en 30 años, estamos hablando de certificar a más de 271 mil personas. A su vez, Diego Romeo Chávez, director de unidades regionales de la Secretaría de Educación, explicó que a nivel nacional operarán más de un millón de voluntarios en la campaña. El Gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Educación y el INEA, moviliza a más de un millón de voluntarios en todo el país, con el simple propósito de atender aproximadamente a 7.5 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. En el marco del evento se hizo entrega de certificados de alfabetización y de conclusión de primaria y secundaria a diversas personas de todas las edades. Para Coasar TV, Fátima Miranda.